¡Apagé y vamos! ¡Acabamos con el reportaje! ¡¿Quién está en mi reportaje? ¡Oyelo! ¡Tú, las manos en el aire! ¡Minutos libres! ¡Tres, dos, uno, filo! Minutos libres, que te voy a tirar La verdad, no le sé qué contestar Él es un robot y quiere freestylear ¡Hora de desprogramar! Y ahora sí, de una forma elegante Yo esta liga la había ganado antes Me robaron de una forma distante Me robaron con él y con este también antes Me robaron con él de una forma elegante Que trae la liga aquí pa' que seas interesante ¿Tú crees que eres rapero? ¿Tú crees que eres distante? Ellos me hicieron a mí lo que tú le hiciste a Constante ¿Cómo? Robar y robar ¿Qué me vas a tirar? Brother, te puedes quejar La batalla es contigo, ya no me importa ganar Solo partirte el culo La plena yo te aseguro Balleste dice que es un duro Todo duro, se estrella contra el muro ¡Última! Y estoy rimando Yo hace años debería de estar ganando Contra muchos me siguieron toqueando Hasta el que me dice genio me vive infravalorando Cállate que no sé qué es lo que harás ahora Vamos todo arriba Hágame la ola Me hiciste una referencia de Coca-Cola Peor a ti que te referencian con la Coca-Cola Tuviste oportunidad También tuviste que ir a escribirla a nivel internacional En Panquea te fue bien, en Panquea no te fue tan mal Pero es que nunca es tarde pa' madurar Tranquilo Eso ya pasó, ahorita dice que me la escribo Mientras él se la escribió El Red Bull también ha sido un fracaso Un día antes de la Nacional el bobo se dañó un brazo No ha podido Así que tu problema es contigo, no conmigo Porque tu bobo no ha sido profesional Memo, tú pierdes, lloras, yo pierdo el treno ¿Cómo? Así que por ahora Vaya así por favor, usted a mí me colabora Cuando empezó, era el mejor Vaya que bolas Pura inflación Igual que el dólar Última Última pa' qué, maní Si hace rato lo partí Mano arriba que hoy Yo me llevo el MVP La Coca-Cola le enseña un jugo ¿Cómo es que se clava un hit? ¡Tiempo! Ni una sola de Coca-Cola le tiré Hace cuatro, hace como dos años